Estaba en la planta alta, el pinche estaba contra el fondo de la propiedad, o sea, fueron solo daños a materiales, no pasa nada. Y la situación cual es ahora, digamos, en el fósil logró apagar, ¿no? Sí, sí, se está apagado. Por ver lo que vos podés ver, son todos cenizos. Yo te puedo contar lo que había. ¿Se estaba haciendo un asado o algo que pudiera provocar el incendio? No, no, no. ¿Qué dimensiones adquirió el caer se perdió? Se perdió todo el pinche, estuvo en la casa por 5 metros. ¿Usted no se encontraba en el lugar? No, no, yo no vivo acá, aquí trabaja, acá en la Madre y en la Santa Alta. Bueno, es un lugar representativo, simbólico, para la comunidad correntina, la vivienda está pegada a la hilera, al edificio donde se perdió la tragedia de la provincia. ¿De lo que sea sarcástico? Por lo que no tiró el derrumbe, lo tomé el fuego recién. Bueno, pero tenemos que agradecer de que... No hay algo que se lleve, no pasa nada. Estoy muy dolido nada más. Sí, pero es todo material, no me pasó nada. Muchas gracias. De nada, gracias a ustedes.